... Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a esta convocatoria de pleno ordinario con el primer punto del orden del día. La propuesta es para aprobar expediente 4.019, reconocimiento extrajudicial de crédito, facturas de alumbrado para la imputación al presupuesto corriente por un importe total de 199.815,71. Leo la propuesta. Único, aprobar expediente 4.019, reconocimiento extrajudicial de crédito, facturas de alumbrado para la imputación al presupuesto corriente por un importe de 199.815,71 euros, todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Muy bien, don Artemi. Sí, buenos días. Desde el PSOE de Mogán vamos a apoyar el expediente que nos ocupa en la medida en que pretende evitar el enriquecimiento injusto de los proveedores que, según consta en el expediente, han prestado correctamente los servicios para este ayuntamiento. El no hacerlo implicaría, tal y como se pone de manifiesto los informes que respaldan este acuerdo, un más que probable riesgo de demanda en los tribunales de las cantidades adeudadas, con el consiguiente sobrecoste que ellos supondrían. Y estamos, no obstante, a esta corporación a que agilice al máximo los procedimientos necesarios para que esta situación no se siga repitiendo en el futuro. Muchas gracias. Don Michael. Sí, buenos días. A lo largo de estos años, la gestión que han realizado del dinero de todos los moganeros ha sido un auténtico descontrol. Las reiteradas modificaciones presupuestarias y los continuos expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito han sido la tónica dominante. A esto debemos sumarle el contenido de la mayoría de los informes y advertencias que a este respecto han realizado los interventores municipales que han pasado por este ayuntamiento. El fin último que perseguimos con las propuestas que formulamos en este pleno se centra única y exclusivamente en la defensa del interés general y en que la gestión que se haga de los recursos públicos satisfaga las aspiraciones de nuestra sociedad. Por ello, y actuando de forma responsable, y prueba de ello, es que el Partido Popular sí ha apoyado los reconocimientos de crédito que ustedes han traído a este pleno al entender que estos proveedores, como decía el compañero, por supuesto tienen derecho a cobrar por trabajos efectivamente realizados, al contrario de lo que hacían ustedes de Ciuga que siempre mostraron su rechazo a esos reconocimientos del Partido Popular. Sin embargo, no podemos ser menos responsables por nuestra parte al conocer que se ha podido y se puede estar incumpliendo los procedimientos legales. De no advertirlo y dar consentimiento podríamos estar prevaricando. Y en este sentido, desde la oposición presentamos en el día de ayer un escrito a medio del cual advertimos una serie de errores en el procedimiento por el que se ha tramitado este expediente. Así como formalizamos la petición expresa de que este expediente se quede sobre la mesa y se paralice su tramitación ante este pleno hasta que se subsanen las deficiencias que paso a detallar. Nuestra petición se funda en dos elementos básicos. Por un lado, en el contenido de un informe emitido por el Tribunal de Cuentas y por otro, en la posición mostrada por la Audiencia de Cuentas de Canarias a través de sus informes y de las consultas que han realizado las diferentes entidades locales de nuestra comunidad. Ambos coinciden en que cuando el procedimiento por el que se contrae un gasto por parte de la Administración que la obliga a un cumplimiento de pago con un tercero y es reconocido por la Administración como nulo de pleno derecho al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido, que es el caso que nos encontramos según se desprende por ese informe del interventor que obra en este expediente. El procedimiento para evitar ese enriquecimiento injusto y el perjuicio a ese tercero es el que dimana en el artículo 41 de la Ley 9.2017 de Contratos del Sector Público, que señala que la revisión de oficio de los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos se efectuará de conformidad con lo establecido en el capítulo 1 de esa Ley 39.2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, también la Audiencia de Cuentas en la consulta 5.2014 es clara, pues afirma que el expediente de enriquecimiento injusto se presenta como un instrumento de gasto para hacer efectiva la liquidación prevista en el apartado 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que trae causa de la resolución de un expediente de revisión de oficio y su finalidad es evitar ese enriquecimiento injusto de la Administración. Es decir, ustedes primero deben iniciar el expediente de nulidad en el sentido expresado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, por el Tribunal de Cuentas y que recoge también la instrucción 2.2012 de 12 de marzo. Dictada por la Intervención General sobre la tramitación a seguir en los supuestos de reconocimiento extrajudicial de crédito derivadas de la contratación irregular para poder hacer efectivo el pago a los acreedores de Mogán y evitar que sean los perjudicados del modo chabucero y amiguista en el que ustedes realizan las contrataciones públicas. Por otro lado, aludimos como segunda causa para que este expediente se quede sobre la mesa y se tramite de forma ajustada a derecho y dando cumplimiento a las instrucciones que dictan los órganos responsables del control económico de los ayuntamientos a lo que se establece en el artículo 26.2 y 60 del Real Decreto 500 de 1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39.88 de 28 de diciembre. Lo que se pretende con los expedientes de reconocimiento de crédito es regularizar el pago de gastos procedentes de ejercicios anteriores que no hubieran podido aplicarse al presupuesto. Aquí lo que pretenden ustedes es aplicar al presupuesto en curso gastos generados en el mismo ejercicio. Estamos hablando de facturas del año 2019, lo que no se ajusta a lo previsto en ambos preceptos. Por tanto, podrían ustedes estar incumpliendo en una posible ilegalidad. Desde el Partido Popular de Mogán le damos la oportunidad de que rectifiquen, de que demuestren que apuestan por esa legalidad como medio fundamental para garantizar la defensa del interés general de todos los vecinos y que dejen sobre la mesa este expediente para que se sometan los mecanismos que fija la ley y que ya se aplican en otros ayuntamientos como en San Bartolomé, Ingenio o Santa Lucía. Asimismo, les expreso la más firme determinación de que este grupo... Se le ha acabado su turno, señor Maicon. Bueno, Ernesto. Apágalo, señor Maicon. Muy buenos días. Con respecto a este expediente, similar a otros que hemos traído anteriormente, aclarar que el cambio de la normativa para la contratación nos obliga a ir tramitando el pago de estas facturas de esta manera hasta que se realice el contrato del servicio, en este caso del único servicio que viene, las facturas que vienen en este expediente y que evidentemente todos los informes que necesita el expediente vienen ajustados y que, por lo tanto, un trámite más para seguir dando cobertura, seguir trabajando en este caso con un pago de electricidad, de facturas de electricidad, que es vital para que puedan seguir funcionando el servicio básico. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Artemis, su segundo turno. Simplemente para complementar lo dicho en el primer turno de intervención y en base a lo expuesto también por el compañero del Partido Popular en este salón plenario, aclarar que nuestro apoyo al expediente se respalda también fundamentalmente la realidad de que, tal y como constan en los informes que se adjutan al mismo, la aprobación de este gasto no implica y no exime de la depuración de las posibles responsabilidades que pudieran derivar de la irregular y contratación de los servicios a los que se va a hacer pago en este caso. Recordar también que, como ha dicho el compañero Ernesto, procedimientos similares a estos se han iniciado con anterioridad y en esos informes también ha quedado constancia de que la Administración ha hecho los pasos necesarios para que estos expedientes definitivamente, expedientes que datan algunos de más de 20 años, como en el caso del umbrado o telefonía, como he dicho, para que estos expedientes terminen de regularizarse una vez por todas, porque consideramos que las facturas de alumbrado, que son las que se traen hoy a pleno, son esenciales para el buen desarrollo de esta Administración. Muchísimas gracias. Señor Michael. Sí, aluden ustedes a la nueva ley de contratos del sector público, pero sí es verdad que, por ejemplo, en ayuntamientos como Unigenio se viene aplicando este procedimiento desde al menos 2015, en Santa Lucía, por ejemplo, desde 2014. Me gustaría saber si van a resolver alguna de las alegaciones presentadas en el escrito que les comentaba. Nosotros, por nuestra parte, reincidimos en los puestos, les damos la oportunidad de que rectifiquen y que se quede hasta que se aclare este expediente que se quede sobre la mesa. Y, bueno, les expresamos nuestra más firme determinación de que, si continúan adelante, pues nos reservamos el derecho a acudir a la Audiencia de Cuentas o al Tribunal de Cuentas y a cuantos órganos fuese necesario para defender los derechos de los vecinos de Mogán en el caso de que, como ya dije, sigan adelante con la tramitación de este expediente. Muchísimas gracias. Señor interventor, tiene la palabra para decir si este expediente se ajusta a la legalidad, todo su expediente. Sí. Es expediente, efectivamente, lo que consiste en el reconocimiento de este oficial de crédito de unas facturas que han sido presentadas por los proveedores para su pago. El procedimiento, al no haber existido un procedimiento de adjudicación, aquí no estamos revisando ese acto, sino solamente reconocer el derecho de que cobren. El artículo 60 del real derecho 500 barra 1990 es el que atribuye la competencia con carácter general a la Alcaldía para reconocer las obligaciones de gastos legalmente adquiridos. Cuando no es legalmente adquirido, ya la competencia es del Pleno y es el artículo inmediatamente siguiente el que habla del reconocimiento de esta oficial de crédito. Y es por eso por lo que creemos que este expediente se ajusta a derecho. Muy bien. Muchísimas gracias. Hay una propuesta por parte… Bueno, ¿el señor Ernesto quiere decir algo? Hay una propuesta por parte del Partido Popular de dejarlo sobre la mesa. ¿Votos a favor de dejarlo sobre la mesa? ¿En contra? ¿Astención? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 53 barra 2019 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se financiará en su totalidad por el remanente de tesorería para gastos generales. Propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 53 barra 2019 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos que se financiará en su totalidad por el remanente de tesorería para gastos generales, siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar las siguientes y por los siguientes importes. Resumo el cuadro, que son dos páginas. La cantidad final, 7.097.778,30 euros. Segundo, modificar el anexo de inversiones del presupuesto municipal del ejercicio 2019 a efectos de incluir en él las obras cuyo crédito por la presente se adopta. Tercero, el presente acuerdo deberá ser expuesto al público durante 15 días, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, a efectos de que los interesados pueden examinarlos y presentar reclamaciones. En caso de no haberse presentado ninguna reclamación en plazo, el acuerdo ahora inicial se considerará definitivamente aprobado. Desde el PSOE de Mogán hemos defendido y apoyado en los últimos años la utilización de los remanentes líquidos de tesorería que esta Administración ha ido generando y cuyo uso para sufragar gastos ha estado limitado por una ley de estabilidad presupuestaria aprobada por el Partido Popular que penalizaba de manera especial a los ayuntamientos. En esta línea se ha manifestado igualmente la Federación de Municipios. Es por ello que tanto en el 2016 como en el 2017 impulsamos desde la Consejalía de Hacienda modificaciones presupuestarias con la intención de destinar el superávit presupuestario correspondiente para cubrir necesidades y demandas de nuestros vecinos, dotando de partida económica a obras que a día de hoy son una realidad, como es el saneamiento de Barranquillo de Andrés o el Parque de Ocio de Puerto Rico. Se trataba de destinar los saldos que tenía este ayuntamiento en sus cuentas corrientes a inversiones necesarias para Mogán. El expediente que hoy se trae para su aprobación inicial es totalmente diferente a los que apoyamos en su momento desde esta formación política. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, nos encontramos inmersos en un plan económico y financiero que aprobamos y ratificamos en este órgano el pasado 25 de abril, y en cuyo expediente se manifestaba expresamente lo siguiente. Es por ello que esta entidad presenta este plan económico y financiero como única medida de corrección la limitación de la utilización del remanente de tesorería para gastos generales. El remanente de tesorería para gastos generales que se vaya a utilizar no podrá ser utilizado para la creación de nuevos servicios ni para la ampliación de servicios ya creados. Deberá ir destinado preferiblemente la financiación de gastos puntuales como son los de inversiones reales. Siempre hemos defendido que para no ocasionar desajustes en la estabilidad presupuestaria, el destino del remanente debía ceñirse lo más posible a la cuantía del superávit, que en el caso que nos ocupa es inexistente toda vez que el ejercicio anterior cerró con déficit. Nuestro posicionamiento se centraba en utilizar esta herramienta presupuestaria para financiar obras y para el pago de las grandes cantidades que la justicia nos exigía, principalmente por las expropiaciones. O sea, en gastos coyunturales que no tendrían por qué repetirse en años sucesivos. Pues bien, en el expediente traído hoy a pleno se incumple con lo que aprobamos en el Plan Económico y Financiero en la medida en que se está destinando para el pago de gastos estructurales que previsiblemente se van a mantener en el tiempo y van a influir de manera negativa en la estabilidad presupuestaria. Los más de 1,5 millones de euros destinados a gastos corrientes van en contra de lo aprobado en el Plan Económico y de Ajuste, singularmente en el apartado que dice que el remanente no podrá ser utilizado para la ampliación de servicios ya creados. Por esto, así como por las graves observaciones informadas por el interventor en el expediente, solicitamos que el expediente se quede sobre la mesa y que se ajusten las cantidades a utilizar de forma que se cumpla con las recomendaciones del interventor. Muchas gracias, señor Maicon. En marzo de este mismo año ustedes traían a pleno la aprobación de un Plan Económico y Financiero porque habían gastado más de lo que legalmente se les permitía. Sorprendentemente, ustedes se mostraban muy satisfechos y se vanagloriaban porque este incumplimiento del gasto se debía, según ustedes, a que habían hecho más por los vecinos, a que habían ejecutado más obras y, en definitiva, que ustedes eran lo mejor que había pasado a Mogán en la historia. Hoy traen a pleno un expediente que no recuerdo, pues tenga precedente en este ayuntamiento en sus últimos 20 años de gestión de lo público. Los informes que emiten ustedes reconocen que se han quedado sin dinero en las partidas para seguir afrontando gastos y que necesitan más de 7 millones de euros para poder seguir trabajando por Mogán. Se han quedado ustedes sin dinero para los vehículos de la policía, para la adaptación de las instalaciones eléctricas. Se ha quedado usted, alcaldesa, sin dinero para las obras de mejora de la climatización de la piscina de Mogán. Se ha quedado usted sin dinero para paliar los malos olores en playa de Mogán. Todavía hoy Mogán apesta, señora alcaldesa. ¿Se acuerda usted de su campaña dañina para la imagen de Mogán, la de los cubitos? Pues, mire, también a estas alturas ni está solucionado y, además, se ha quedado sin dinero para solucionarlo. Alcaldesa, se ha quedado usted sin dinero para pagar las facturas de agua, de luz y de teléfono. Se ha quedado sin dinero hasta para limpiar las instalaciones de pertiva. Se ha quedado sin dinero para pagar las minutas de abogados externos que asisten a los miembros de la corporación. Se ha quedado sin dinero para ejecutar obras como el aparcamiento del cementerio de Mogán, el asfaltado de la cancha deportiva, el sanamiento del cercado, la rehabilitación de la estructura del Belén de Beneguera, del modificado del centro cultural de Mogán o de la playa del Perchel. Y, antes que nada, quiero dejarle clara nuestra posición y me adelanto antes de que usted diga lo contrario. Por supuesto que entendemos que todas estas actuaciones son necesarias y que contribuyen a mejorar el bienestar de los vecinos de Mogán. Pero, sin duda, lo que no estamos dispuestos es a tolerar que su mala gestión económica ponga en jaque la salud económica de este ayuntamiento y de los servicios esenciales que se prestan a la población. Y, miren, nos podrá llamar alarmistas o como prefiera, pero las conclusiones del informe de intervención son demoledoras. El ayuntamiento de Mogán corre riesgo de una disolución de sus órganos de gobierno por comprometer más gastos de los fijados en su Plan Económico Financiero 2019-2020 y verse ante la imposibilidad legal de decretar la indisponibilidad de créditos para esos gastos ya comprometidos en caso de adjudicarse todos esos contratos. Considerándose, en este caso, una gestión gravemente dañosa para los intereses generales, pudiendo llegar incluso, como ya dije, a una hipotética disolución de la corporación. Esto, señora alcaldesa, significa sencillamente que son unos incompetentes que han tenido que modificar el presupuesto hasta en 53 ocasiones para poder atender, esperemos, las necesidades vecinales y no las electorales. Esto, señora alcaldesa, significa que no hay control del gasto alguno. Si este modo de política lo aplicáramos a una empresa o a una familia, todos le dirán que es imposible estar tirando siempre de los ahorros para hacer todo aquello que se le pase por la cabeza, porque, como dice el refrán, de donde se saca y no se mete, el fondo se le ve. Muy bien, muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. Traemos hoy a este pleno, para su aprobación, una modificación presupuestaria de unos 7.100.000 euros que dotará económicamente tanto servicios básicos, como pueden ser electricidad, agua o telefonía, que garantizan el funcionamiento normal del municipio, y otra parte para inversiones con un importe de algo más de 5.300.000 euros que generarán infraestructuras como la rehabilitación y dotaciones de la playa en el Perchel por 1.777.000 euros, infraestructuras de saneamiento en el barrio del cercado y en el resto del municipio por 342.000 euros, afartados en todo el municipio por 900.000 euros, adaptación a normativa de instalaciones eléctricas en edificios municipales como colegios, instalaciones deportivas y otras, que actualmente incumplen por un importe de 420.000 euros, compra de vehículos para la policía local y distintas concejalías, 216.000 euros, mejoras en la red de agua de abasto, mejoras en las depuradoras y en la red de riego de jardines por exporte de 125.000 euros, rehabilitación de infraestructuras deportivas por 122.000 euros, equipamientos para el Centro Sociocultural de Mogán por 350.000 euros, aparcamiento en la zona del cementerio por 348.000 euros. En definitiva, seguir poniendo al día este municipio y dar a los ciudadanos las infraestructuras que merecen, porque invertimos en todos los barrios, pero sobre todo invertimos en las personas. Pero hay una parte de estos 7 millones de euros que no es para inversión, concretamente 549.800 euros son para pagar la sentencia por la expropiación de los terrenos de la depuradora de Playa Mogán, es decir, que seguimos pagando facturas que dejó en el cajón el Partido Popular. Otra sentencia más, por la nefasta gestión del Partido Popular, que ha supuesto en estos cuatro años hayamos tenido que pagar más de 10 millones de euros en expropiaciones de terrenos como los del cementerio, la loma de Pino Seco o ahora la depuradora de Playa Mogán, a lo que hay que sumarle los correspondientes intereses. Como digo, más de 10 millones de euros nos han contado su gestión a los moganeros. Cuando manifiestan de terribles consecuencias negativas por la aprobación de la modificación presupuestaria, desdiversan y manipulan, hablando de intervención del Estado o disilusión del Ayuntamiento. Si esto fuese como ustedes dicen, ¿por qué no hemos visto esa disilusión en ayuntamientos como el de Madrid con una deuda enorme generada por el Partido Popular o más cerca en el Ayuntamiento de Telde? Tampoco lo hemos visto que se disuelva. Señores del Partido Popular y Nueva Canarias, un poquito de por favor. Esta estrategia de ustedes, que ya hemos visto en múltiples asuntos, teje y besa, manipulan y venden a la ciudadanía confusión y alarma, revuelo, que quedará en nada. Vamos, lo de siempre. Incluso sabemos quién es el cocinero de este plato. Lo que extraña es que el Partido Popular se sume a estas estrategias, o a lo mejor no, pues lo dan por ello y han demostrado históricamente que lo que les gusta mucho es trabajar poco. El señor interventor cumple con su obligación de recordarnos que estamos en un plan de ajuste y expone el fundamento jurídico de la ley, pero la única recomendación que hace el señor interventor viene al final de su informe y dice literalmente, en consecuencia, se hace necesario recomendar hacer un estrello seguimiento del nivel de ejecución del gasto de manera que se garantice el cumplimiento de las reglas fiscales. Y créanme, lo estamos haciendo, no ahora por tener este expediente sobre la mesa, lo estamos haciendo desde que asumimos la responsabilidad en esta Consejería de Hacienda. Aclarar a los vecinos que no estamos endeudando al ayuntamiento, sino que estamos disponiendo de lo que tenemos en caja. Tranquilidad y paciencia ante la desazón que intente transmitir la oposición, que el tiempo pondrá cada uno en su sitio, incluso facilitarnos, porque a través de esta herramienta dotamos de dinero para inversiones que conseguirán que Mogán siga avanzando. Muy bien, señor Artemi. Simplemente ratificarme lo manifestado en mi primer turno de intervención, la solicitud de que el expediente se quede sobre la mesa, de la cual no no había respuesta en este primer turno de intervención del Concejal de Hacienda. En caso de que no se quedara sobre la mesa, el voto de este expediente va a ser negativo, pero como dije también en mi primera intervención, justamente para que se ajustaran, se eliminen las partidas que ya el propio plan de ajuste decía que no se pueden incluir en modificaciones o en el uso de remanente en el periodo que comprende 2019-2020, como son la ampliación de servicios ya existentes, y también se ajuste la cantidad de esta modificación en base a los cálculos que el propio interventor adjunta a este acuerdo para que las cantidades cuadraran y no tuviéramos que leer, en este caso en su informe, las advertencias de que con un porcentaje o con un ratio de ejecución de la modificación similar a lo establecido en el año pasado o en la media de los últimos años, con esta modificación se incumpliera el plan de ajuste económico. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se destine el remanente de tesorería para inversiones necesarias para el municipio, tenemos que seguir pagando por desgracia también las deudas que nos exige la justicia proveniente de la legislatura anterior del Partido Popular, pero lo dicho, consideramos que sería lo más aceptable intentar traer este expediente al Pleno sin tener ninguna observación y teniendo máxima garantía de que no se incumpliría un plan de ajuste que hemos sido nosotros mismos lo que lo hemos aprobado hace poco más de cinco meses. Simplemente eso. Gracias. Muchísimas gracias, señor Michael. Sí, señor Ernesto. Tiende usted a confundir a los vecinos con esta sentencia que, como bien sabrá, espero, sabe que esta controversia con estos terrenos de la depuradora a las que hace referencia data de 2000, del año 2000 cuando el Partido Popular todavía no estaba al frente de esta corporación. No obstante, sí quiero aclarar que la familia en cuestión pedía más de un millón de euros por esos terrenos y que al final se han pagado 500.000 euros y que ello supone el 7% únicamente de esta modificación de presupuesto la que ustedes traen hoy que se ha convertido como ya decía en un saco sin fondo. Y miren, voy más allá. Suena en la memoria de los moganeros sus afirmaciones del dinero está para gastarlo, alcaldesa, y tanto que lo ha gastado. Y sí, el dinero está para gastarlo, señora alcaldesa, pero cuando se tiene porque no está administrando su dinero o eso creo, administra el de los moganeros. Ha tirado usted por la borda en menos de cinco años la salud económica de este. Ayuntamiento que eficazmente siempre contuvo la gestión del Partido Popular. Y es que cada vez le queda menos saldo disponible en el remanente líquido de tesorería que ha pasado de los más de 30 millones a 16 y que tras la aprobación de esta nueva modificación se va a reducir a 8 millones de euros. Y mire, señora alcaldesa, usted que no necesita su sueldo, puede que no necesite su sueldo de 2.700 euros para vivir que al resto de los vecinos seguro que le vendría muy bien. Lo que además necesitan los vecinos de Mogán es tener buenos gestores para que los servicios públicos estén garantizados. Una vez más, y tal y como hicimos en las comisiones informativas, le pedimos que se retire del orden del día este expediente y ustedes, junto con el interventor y sus asesores, prioricen y supriman gastos y hagan lo que hacemos todos, gastar en función de nuestra capacidad. Dicho de otro modo, no se echen a la boca lo que no pueden masticar, de lo contrario, estarán lastrando el desarrollo futuro de Mogán. Desde nuestro punto de vista, el interventor en su informe es muy claro y pone de manifiesto, a pesar de que a usted, don Ernesto, le parezca algo mínimo, pone de manifiesto las consecuencias que pueden derivarse de la aprobación de este expediente y de la ejecución del gasto que incluye unas consecuencias, como digo, hasta ahora nunca vistas en Mogán. El interventor advierte que de ejecutarse las contrataciones que se incluyen en el expediente será imposible cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ustedes perjudican el buen nombre de Mogán y me atrevo a decir que ustedes están incluso hasta marbellizando Mogán y todo por no hacer caso a las recomendaciones de los interventores municipales, por creerse que ustedes son la ley y que están por encima de ellas. Desde el Partido Popular pedimos que se prioricen, como decía, esos gastos que realmente son de carácter inaplazable y que se olviden de promesas electorales y de caprichos como el aparcamiento para evitar que se siga llocando con la realidad que genera sus propias decisiones. Muy bien. Voy a intervenir yo. Vamos a ver, señor Michael. La figura de un interventor municipal en todos los ayuntamientos de España es precisamente fiscalizar y controlar y es la pata del Ministerio de Hacienda en los ayuntamientos precisamente para cumplir con todas las especificidades de la ley. ¿De acuerdo? ¿Usted cree que el interventor municipal que está sentado a mi izquierda si este expediente no lo hubiera visto viable ¿se atrevería a firmar esto? ¿Iniciar el expediente? ¿Usted cree que es así? Cuando sabemos todos los alcaldes cuál es la figura de los interventores en los municipios que precisamente fiscalizar y controlar y como vuelvo a decir es la pata del Ministerio de Hacienda en todas las administraciones públicas. ¿Usted cree que esta persona que está aquí se tiraría a la piscina sin agua? ¿Cuando es totalmente independiente a lo que es el grupo de gobierno como lo es el secretario municipal? Esa es primero hay que empezar por hablar por ahí y tener conocimiento de eso y eso lo tendría que saber usted por lo menos ya que es concejal ha sido concejal del grupo de gobierno y ahora en la oposición. Mire, aquí quien está manchando el nombre de Mogán son ustedes con este tipo de notas de prensa. Son ustedes los que siguen dejando el mal nombre de Mogán y si ustedes están en la oposición es por su falta de credibilidad que cada vez la siguen cavando más en un hoyo porque precisamente este tipo de titulares no beneficia a nadie. No beneficia a nadie. Eso en primer lugar. Por eso están donde están y seguirán estando donde están. Repito, ningún ayuntamiento de España ni en la peor situación económica que ha pasado ha sido intervenido por el Ministerio de Hacienda y no va a ser intervenido por nada y menos Mogán. Ustedes saben que Mogán tiene una capacidad financiera y una espalda financiera muy grande y la diferencia entre ustedes cuando gobernaban y nosotros como usted ha dicho que eran los que contenían el gasto cuando gobernaba el Partido Popular claro, ustedes hacían caja y tenían el dinero en la caja y los vecinos de Mogán pasando necesidades en cuanto a infraestructuras y servicios. Esa es la diferencia. Con nosotros en el gobierno los vecinos disfrutan de nuevas infraestructuras necesarias en todos los barrios y las van a seguir disfrutando cosa que nos diferencia de ustedes. Esa es la diferencia y no se preocupe con el cumplimiento del gasto que para eso tenemos un concejal y un interventor que vamos a hacer que se cumpla la regla del gasto pero no obstante también decir y espero que con el nuevo gobierno de España se cambien las reglas del juego porque los alcaldes llevamos muchísimos años reivindicando precisamente que la ley que aprobó Mariano Rajoy la ley de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto los ayuntamientos que si cumplimos nos puedan dejar gastar el superávit superávit que revierta en el beneficio de los vecinos y no seguir generando caja generando ahorros y generando superávit para tenerlo en el banco guardado que por cierto que no le no le no he visto en ningún medio de comunicación apoyar la propuesta de esta alcaldesa que ya sería loable que lo hicieran desde la oposición precisamente esta alcaldesa tuvo la iniciativa de elevar al AFECAM lo que ahora el Banco Central Europeo nos quiere imponer a las administraciones públicas que es pagar a los bancos por el dinero que tenemos y por ejemplo en una entidad bancaria Mogán tiene 17 millones de euros lo que supondría que tendríamos que pagar al banco aparte de lo que tiene más de 374.000 euros en intereses por tener el dinero en el banco en una entidad bancaria y eso no he visto que usted nos apoye ni que haga nada pero sí sacar titulares como esto cuando ese dinero es de los moganeros y tendría que revertir en los moganeros como así va a revertir la modificación presupuestaria que vamos a aprobar a día de hoy el problema ¿cuál es? el señor Michael que nosotros empezamos la campaña en junio del 2019 cuando tomamos posesión para ganar las próximas elecciones del 2023 aunque a usted no le guste entonces nuestra labor es ejecutar un presupuesto nuestra labor es hacer un gasto responsable en infraestructuras y mejoras de servicio de este municipio y si a usted no le gusta pues mire lo siento pero nosotros vamos a seguir la senda y el objetivo que nos hemos marcado como grupo de gobierno y a los que nos comprometimos con un programa electoral a los vecinos ¿que eso es electoralismo? pues claro que es electoralismo para eso estamos aquí así que sin más vamos a someter a votación hay un el Partido Socialista y el Partido Popular han dicho dejar el asunto sobre la mesa votos a favor dejar el asunto sobre la mesa en contra votos a favor del asunto en contra muy bien basamos al siguiente punto del orden del día moción presentada por don Francisco Michael Araña de fecha 25 del día de 2019 con registro de entrada número 2019 barra 13.195 referente a la contención de la presión fiscal y la financiación de las entidades locales con cargo al bloque de financiación canario y el fondo de desarrollo de Canarias paso la palabra señor Mike si paso la lectura el gobierno de Canarias ha propuesto reducir las aportaciones a las entidades locales de las islas con cargo al fondo de desarrollo de Canarias de los 160 millones de euros actuales a 100 millones en 2020 y 80 millones en 2021 con el teórico compromiso de que dichas cantidades serían devueltas en los ejercicios 2026 y 2027 además el gobierno de Canarias ha propuesto invertir el porcentaje de distribución del principal componente del bloque de financiación canario el impuesto general indirecto canario y pasando las entidades locales cabildos y ayuntamientos de recibir el 58 al 42% y ascendiendo la comunidad autónoma del 42 al 58% en teoría la propuesta solo afectaría al año 2020 algo que estaría por ver y solo a los nuevos ingresos que se generen por la próxima subida del IJIS estimados en 153 millones de euros en el año 2020 de los que el ejecutivo pretende quedarse con 89 millones y repartir 64 a cabildos y ayuntamientos inicialmente el gobierno canario no se plantea alterar los porcentajes de distribución del resto de los componentes del bloque de financiación canario formado fundamentalmente por el arbitrio de la importación y entrega de mercancías y el impuesto de matriculación junto a otros recargos e intereses y si les parece ya hago la propuesta de acuerdo para simplificar proponemos al pleno el siguiente acuerdo instar al gobierno de canarias a que exija al gobierno de españa el abono inmediato de las cantidades adeudadas a las comunidades autónomas el segundo instar al gobierno de canarias a que mantengan los actuales repartos con ayuntamientos y cabildos tanto del FEDECAM como del IJIS y del resto de componentes de ese bloque de financiación canario y el tercero exigir al gobierno de canarias a que no apruebe ningún tipo de escalada fiscal en la comunidad autónoma y que mantenga al menos todas y cada una de las medidas de alivio fiscal aprobadas durante los dos últimos ejercicios muchas gracias señor Artemi en las pasadas elecciones de mayo del 2019 el pueblo canario dejó claro con su voto en las urnas que nuestra tierra necesitaba un cambio y que la alternativa de progreso liderada por el partido socialista tenía que acabar con los 26 años desde gobierno de coalición canaria 26 años en los que la formación nacionalista no ha tenido reparos en fluctuar camaleónicamente a izquierda y derecha con la mera intención de perpetuarse en el poder y actuar implícitamente guamantis religiosa con sus socios de travesía pero en las últimas elecciones esa táctica alimentada por sus socios no socios del partido popular no ha surgido efecto ya que la ciudadanía ha entendido que la alternativa progresista es la necesaria para canaria a pesar de las maniobras electoralistas como la reducción del tipo impositivo del IJIC que aprobaron coalición canaria y el partido popular del 7% al 6,5% amparado en una supuesta reactivación de la economía y que lo único que ha originado es que para este año 2019 el gobierno de los canarios previsiblemente tenga 193 millones de euros menos 193 millones de euros menos para gastar en educación en sanidad en políticas sociales una rebaja impositiva que por cierto no han notado nuestras familias en su bolsillo pero a su vez ha ocasionado un quebranto al presupuesto regional nos instan desde el partido popular a que reclamemos al gobierno español el abono inmediato de las cantidades adeudadas a la comunidad autónoma de canaria un partido popular que en su etapa anterior obligó a los mandatarios de esta tierra a ir a los tribunales para reclamar justamente lo que ahora consideran como una prioridad máxima pero no se preocupen el gobierno encabezado por el partido socialista ha demostrado en lo poco que llega al frente de las instituciones que es sensible con las necesidades de los canarios por eso se ha desbloqueado el convenio de carretera por eso se ha sido sensible ante la caída del turoperador turístico Thomas Cook por eso se ha estado en esta tierra durante los duros momentos del grave incendio desde el partido popular lo que tienen que hacer es ser consecuentes con sus actos porque no se puede pedir el abono de las cantidades pendientes para Canarias y simultáneamente bloquear el gobierno del estado de la nación y abocarnos a unas nuevas elecciones a sabiendas de las limitaciones que tiene un gobierno en funciones es más si tantas dudas e inconvenientes le suscita la situación económica del gobierno de Canarias le podrían haber trasladado las preguntas y ruegos de esta moción a los representantes en Mogán del partido con el que firman las notas de prensa y presentan alegaciones que son los responsables del área económica del ente regional desde el PSOE de Mogán vamos a votar en contra de esta moción porque estamos convencidos que el proyecto de presupuesto que pretende aprobar el gobierno de Canarias es el que más conviene al conjunto de nuestra ciudadanía porque invierten las personas en educación en empleo en vivienda porque va a suponer un reparto de más de 91 millones de euros de más entre los cabildos y ayuntamientos porque en definitiva es el presupuesto progresista que han avalado los canarios y las canarias en las pasadas elecciones de mayo de 2019 muy bien muchas gracias en referencia a nosotros como grupo de gobierno claro es que desde que se presentó esta moción hay una parte de la moción que ya ha perdido sentido por la sencilla razón que cuando ustedes hablan de el bloque de financiación los tantos porcientos para el gobierno y para las administraciones locales ya la FECAN se pronunció y la FECAN se pronunció que es el órgano donde están representados todos los partidos políticos que representan a los ayuntamientos dijeron que no al gobierno de Canarias por tanto la situación queda igual en relación al FECAN pues decirle que ayer hablé con la presidenta de la FECAN y bueno todavía están en negociaciones negociaciones tanto con la FECAN con los ayuntamientos y con la FECA y con los cabildos en relación a que cada cabildo en referencia a la justificación de los fondos del FECAN pues están intentando llegar a un acuerdo por parte del ayuntamiento de Mogán que ha ido directamente a proyecto con el famoso parking que usted dice que no le gusta pero la persona que se sienta a su lado ha manifestado públicamente que quiere un parking en Arineín que da el visto bueno pero que sea privado en vez de público decir que que bueno nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de Canarias precisamente también para aplazar los pagos como estamos en otras situaciones con las otras administraciones como pueden ser los cabildos por tanto nosotros también no vamos a apoyar esta moción segundo turno señor Michael Martín nada más que añadir señor Michael sí únicamente como bien comentaba el señor Martín me hay que recordar efectivamente que coalición Canarias y el PSOE ya subieron elegir del 5 al 7% en el año 2012 con el compromiso de bajarlo tras la crisis económica algo que no que no hicieron y también saben que solo la presión del PP consiguió ese alivio fiscal en Canarias que en el caso de Ilegía ha supuesto un recorte de medio punto hasta el 6,5% en 2019 que también incluyó la eliminación de los impuestos de la entrega de energía eléctrica la reducción de la factura de la telefonía móvil el IGI social al 0% para los servicios sociosanitarios y la bajada del tramo autonómico del IRPF para las rentas bajas el Partido Popular obligó al gobierno de Canarias a aumentar las bonificaciones para las familias con más de dos hijos y a crear las deducciones por el comedor del colegio los uniformes y libros escolares los gastos médicos o la presencia de personas con discapacidad en la unidad familiar y esa es la línea que debería seguir el gobierno de Torres en materia de política fiscal por lo tanto solicitamos que el pleno pues muestre su rechazo a la escalada fiscal que se está planeando y que solo irá destinada a que los cuatro partidos de la izquierda que sostienen al actual gobierno de Canarias compitan entre sí a ver qué consejería gasta más muchísimas gracias algo más señor Michael vale vamos a someter a votación votos a favor en contra pasamos al siguiente punto del orden del día dación de cuentas de las resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados decretos números 3.212 barra 2.019 de 24 de septiembre al 3.529 barra 2.019 de 28 de octubre seguimos dación de cuentas de las sesiones de la junta de gobierno local del 27 de septiembre del 30 de septiembre del 1 de octubre del 8 de octubre del 15 de octubre del 16 de octubre del 22 de octubre seguimos toma de conocimiento de las resoluciones de alcaldía número 3.383 barra 2.019 de fecha 11 de octubre relativa al nombramiento del personal eventual de Norraico Guerra Rodríguez como asesor de urbanismo y servicio ruegos y preguntas señor Temi sí recientemente hemos tenido conocimiento desde los departamentos de esta administración de que el consejo consultivo en materia de la resolución del contrato del parking de Arineguín ha emitido un dictamen desfavorable con el procedimiento que se ha seguido para la resolución y la nueva adjudicación de este contrato entendemos que es una obra de vital importancia para los vecinos y vecinas de Mogán pero también somos conscientes y siempre defenderemos de que hay que mantener la máxima alerta y la máxima precaución en todos los procedimientos administrativos que siga esta administración el Ayuntamiento de Mogán ha decidido continuar con la resolución del contrato aun y cuando el propio consejo consultivo que citábamos anteriormente ha dictaminado de que se estaban incumpliendo los procedimientos legales necesarios para garantizar la cobertura legal de este expediente es por ello que preguntamos se han valorado y cuáles son los posibles efectos de una judicialización de la obra del parking la segunda iniciativa es un ruego en concordancia con el con el con el punto que se ha aprobado en esta sesión plenaria en relación a la modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería y es rogar y ahondar en lo que ya se ha manifestado en este salón plenario pero que toma aun si cabe más peso y más importancia toda vez que no se ha decidido ajustar el importe de esta desmodificación presupuestaria a los cálculos que el interventor hubiera informado totalmente favorable y sin ningún tipo de observación por ello el ruego es reiterar lo que ya se ha manifestado en este salón plenario de que se haga un control exhaustivo de la ejecución del presupuesto para que no tengamos que tener que lamentar los efectos que han manifestado los compañeros del Partido Popular y de Nueva Canaria en una nota de prensa en que han sacado los medios de comunicación que desde el Partido Socialista también coincidimos en que son excesivos pero no dejan de ser contenidos dentro de la legislación vigente pues muchas gracias don Michael si tras maté dos años y tres meses desde el cierre de la carretera Gran Canaria 500 entre Playa Mogán y Taurito seguimos sin ver movimiento alguno en la zona que evidencie el inicio de las obras nos consta la adjudicación por parte del gobierno de Canarias de la redacción del proyecto de construcción de un túnel de 263 metros que tendrá pues dos carriles de 3,5 y posibilitará que los conductores eviten dar ese rodeo de 14 kilómetros pero preguntamos a la señora alcaldesa sobre el estado en el que se encuentra este expediente y si se encuentra ya en fase de licitación las obras en la junta de gobierno extraordinario y haciendo un poco también referencia a lo que ha comentado el compañero Artemis celebrada el pasado 27 de septiembre ustedes acordaron hacer caso omiso a un dictamen del consejo consultivo de Canarias sobre la propuesta de resolución del contrato del edificio de aparcamiento de Arguineguín para adjudicar a la empresa Projecon Galicia S.A. las obras después de que la contratista original o proler entrara en quiebra en ese dictamen se insta el consistorio a retrotraer el procedimiento por incurrir en un vicio de nulidad al no haber dado traslado a o proler los informes que denegaban la opción de la cesión por la que abogaba la entidad y optara por un procedimiento de resolución provocándole indefensión real y efectiva por tanto entendemos que incumplir de forma consciente y deliberada un paso previo e iludible que fija la ley se está incumpliendo en un posible delito de prevaricación perjudicando el derecho de terceros y poniendo en serio riesgo el interés general por el que se debe velar cualquier órgano municipal en este sentido con registro número 12.351 de 18 de octubre la oposición presentó un escrito de alegaciones dirigido a usted que ni siquiera ha sido resuelto que tiene que decir ante todos estos hechos señora alcaldesa aclarar señor Michael que cuando usted hace sus preguntas y hace referencia a un escrito que va dirigido a mí que sepa que bueno que usted lo sabe por supuesto porque ha sido concejal de gobierno que todos los escritos que entran en este ayuntamiento van dirigidos al alcalde o alcaldesa vale porque con usted con los tonos que dice y la argumentación da de entender a los ciudadanos que poco menos que no le hago caso a los escritos que usted hace pero cuando usted presenta un escrito según a qué departamento vaya va directamente al departamento no pasa no pasa por esta alcaldía para aclararlo vale vamos a contestar el compañero Ernesto va a contestar a la pregunta del aparcamiento porque prácticamente son similares tanto la del señor Michael como la del señor Artemis si con respecto a este expediente recordar que la dictamen del 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 tribunal en este caso no son vinculantes obligatorios de cumplir y que es potestativo de esta administración poder tomar una decisión u otra ese dictamen entraba en defectos de forma pero no en el fondo esta consulta con departamentos distintos técnicos de distintos departamentos de esta administración se evaluó que podría ser incluso más perjudicial volver a retratar el expediente que continuar hacia adelante y porque estamos vinculando tenemos que tener en cuenta que estamos un expediente vinculado a una subvención de 5 millones de euros del FEDECAM y por otra parte pues las conversaciones con la empresa no apuntan a ningún recurso en ese sentido a día de hoy muchas gracias en referencia a la carretera de Tauritos vamos a ver el gobierno de Canarias está trabajando como bien usted sabe en la redacción del proyecto pero paralelamente también se está llevando a cabo por el gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria aunque los nombramientos de los consejeros del gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha sido reciente el compañero Miguel Ángel ya giró visita extraoficial al municipio precisamente a esa zona y bueno hoy tienen pleno en el Cabildo de Gran Canaria la semana que viene quizás o la siguiente ya tendremos ocasión de sentarnos desde el gobierno de Canarias Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Mogán precisamente para desbloquear el proyecto elevado por este ayuntamiento al gobierno de Canarias que está aprobado técnicamente pero únicamente falta darle forma por parte del gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria de la licitación y después quien haría el mantenimiento de ese tramo de carretera que pasaría de autovía carretera convencional estamos hablando de si vienes de Puerto Rico hacia Taurito una vez que finaliza el túnel de Taurito a continuación a Playa de Mogán quedaría como carretera convencional donde se generaría el ramal dirección Puerto Rico incorporación Puerto Rico Taurito se haría de doble sentido y el ramal que se incorpora de Taurito hacia Las Palmas hacia Puerto Rico también de doble sentido eso se impondría que cambiarían los viales y la velocidad en ese tramo de carretera pero como le he dicho justamente esta alcaldesa habló en Tenerife con el consejero Chano Frankis el día anterior de haberse bueno del problema de salud que tuvo y creo señor González que no hay ninguna gracia en lo que estoy diciendo ya que es un compañero que sufrió dos infartos de acuerdo de acuerdo entonces absténgase de hacer cualquier tipo de alusiones porque es un señor que peligró su salud y por otro lado el señor Miguel Ángel Miguel Ángel Rodríguez el consejero también de Obras Públicas del Cabildo de Irán Canarias pues acaba de tomar posesión del nombramiento y estamos a la espera de tener la reunión por parte de las tres administraciones públicas así que esa es la respuesta que le puedo dar estamos todos en sintonía pero bueno ha pasado todas estas pormenores señor si me lo permite no le voy a dar la palabra solicito la palabra hay una acusación bastante fuerte hacia mi compañero me gustaría que tuviera la oportunidad de defenderse muchísimas gracias y se levanta la sesión gracias muy amable gracias 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 por ver el video.